con este viejo aquí quiero mandar un saludo para mi hermana Morena de Seattle Washington aquí la segunda remesa de patas de mule para empezar con los callitos muy buenas estas almejas los invito a que las prueben los que no las han probado porque hay mucha gente que no les gusta que porque están que están negras por aquí pueblo mío vamos a sacarle el callito ya echa este a ver que sabe hola los saluda don jose desde el bello puerto Adolfo López Mateos Baja California Sur México para invitarnos a nuestro canal aquí con don jose para que vean nuestros vídeos de pesca deportiva pesca recreativa acampadas por las dunas cocina de mariscos y muchas otras aventuras donde podrás divertirte sanamente en nuestros vídeos familiares te invitamos a que compartan nuestros vídeos les des like y te suscribas y por supuesto deja tu comentario esperamos en nuestro canal aquí con don jose Dios me los bendiga y hasta pronto bye bye y y y y raza 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 buenas tardes buenas tardes aquí vienen queriéndonos comer unas almejas patemulas unos ahí para más y unos callitos de hacha a ver a que saben tu Juli vamos a compartir con ustedes estas patas que saque con el hermano Ramón el día que fui a los prados no se acuerdan que subí un vídeo ahí donde andaba comiendo lisa asada después de ese día saqué esas almejas y y estos callitos que están ahí los tenía en el refrigerador no los quiso matar allá para enseñarles a ustedes como como se abren con limosito y salsa que pasa nomás Turi que nomás con este viejito aquí quiero mandar un saludo para mi hermana Morena hasta Seattle Washington para la Eva también que le gustan mucho las patas de mula a Jimmy a Seattle Washington todos ellos a mi hijo Alejandro El Cane saludito hasta Washington al Pepe para la familia de mi compa José Turi pobremente que queriendo comer unas almejas patas de mula no hay para más a ver si se abrirlas a ver no ha brincado ni una para los lados como que me falla el pulso a mi se me ponen medio bronca acá todavía no 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 se me ponen rejega con ustedes no no es que tienen que atinarle a la pura rayita si no que chula de almeja que chula de almeja orgánica 100% aquí le vamos a echar miren esto se hace así 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 no más así no más se le echa una pizca de de guchol ya y un chorrito de limón no más mmm hasta ahí en la boca es que no más y esto pues ay no más ay we tan perrona baile cuando quieran comer patamula miren así es cuando más perrona no hay para más son las mas abrotas así ya que echan pimpinito, tomate y estos rollos pero así, naturalitas tu brilaje, no hay tomada la que sigue, la que sigue ahorita me hace una tomo desquebrájela la compañera no mamá me acordé, me compro marisquero el gato parado me gustan mucho las patas de mula muy sabrosa las patas de mula y estos cajitos que están aquí, son media luna ahorita que me eche una almeja que me haga una toma a mi compa Turi los vamos a abrir para que mi compa les enseñe como es que se abre el callo de hacha de media luna regresamos con ustedes ahí esta aquí les vamos a tomar mi compa José echándose una pata de mula una pata de mula con limón y guichol no la vamos a cocinar con nada no la vamos a cocinar con nada ni sale con la mula no, 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 no ya trae las cerecitas incluidas las almejas algo bien algo bien no mamá hasta me tiembla el pulso una pata de mula también me tiembla el pulso un churro de limón guichol salud 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 Turi que bonito la pulpa de almeja sí, están gorditas, están muy sabrosas sabor a mangle, rico fresca, y es una de estas amejas así es, no pues aquí salud miren Turilay pregame una más una más yo sé que ustedes no la van a disfrutar pero imagínense que son ustedes las que se están comiendo hola hola chicas Turilay muy sabrosa te traigo mucha blanca si miren mamá dame salud con esta nos vamos y regresamos a la otra toma donde va a estar mi compa Turi abriendo los callitos de hacha André André Tiene aquí la segunda remesa de patas de mule para empezar ahorita con los callitos la está fileteando ya mi compa Turi chilete de pata de mule de mangle almeja negra muchos leyes por allá otros Sinaloa es almeja negra de candelón de candelón sí allá en el Salvador tenía un amigo salvadoreño allá en la otra lado le dicen curiles vale a la de estas sí tienen otro nombre tiene otro nombre sí Sinaloa la pata de mule se da en arena del lodo podridito la arena se da mucha y hay una muy grande es de otra forma tiene la sangre roja aquí para los días seguimos seguimos nos llenan, están muy sabrosas muy buenas estas almejas los invito que las prueben hay mucha gente que no les gusta porque están negras la textura se ve muy acá pero la verdad están muy sabrosas los invito a que las prueben mata doble mire doble almeja para que rinda para que rinda para que haga buen bocado hasta se me vuelve a hacer agua mire mire mmm salgo bien yo los invito para que las prueben y si quieren venir a probarla aquí con nosotros nos avisan y vamos hasta la sacamos así es regresamos con ustedes ahorita que estemos abriendo estos callitos para mostrarles como se abren como se comen por mientras voy yo a acompañar a mi compa Turi porque a mi también me gustan las patas de mula Turi like no hay para más no hay para más compa Turi por aquí vamos a sacarle el callito a ver a ver que sabe estaba refrigerado ahí lo tenia refrigerado yo lo saque pero como no había habido tiempo esta es la tripita mire este es un callito que también se come es el talón taloncito mire mire con esta tripita va a la basura y aquí está el callito mire mire callitos de hacha no hay para más si quieren un recuerdo una congita que hay allá se saca así si no se desparpaja esto es una vez esto es una vez una vez masacre esto es muy fácil teniendo la herramienta adecuada la cual esta esta muy frágil mas la de esta del callo de media luna o riñón esos son los callitos que saque para hacer un video y compartir con ustedes gracias por ese apoyo raza de lópez mateos palomía ciudad constitución san carlos la toga que sabemos que han estado viendo los videos de la reforma sinaloa juliacán toda esa gente que nos ha visto un saludo para el tío chilo de adelante turi la familia muy querido por nosotros compa lolo que vino hace poco al hermano aurelio estamos en tu casa hermano aurelio cuando guste visitarnos bienvenido que te comas que te comas unos callitos bien turi light bien turi ya lo probaste el otro día que fuimos a sacar unos pescados y 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